y buen día para todos hoy les voy a compartir dónde es que voy a resguardar estas suculentas les quiero compartir dónde es que van a pasar el invierno muchos meses de estar en la oscuridad prácticamente van a pasar al eric al ático estas son las que sobrevivieron al año pasado en el ático así es que pues ojalá y me sigan sobreviviendo para el próximo año aquí quedaron resguardadas algunas de mis plantitas este es el ático que utilizo para resguardar mis plantas que quiero seguir conservando para el próximo año estas son matas de chile acá está la otra mata de chile estas son reproducciones de orégano son tres acá tengo otra mata de chile esta es otra esta es otra y tengo una albahaca ahí tengo el arbolito de mango un rosal por esqueje este este es este es una semilla de aguacate creo si no estoy confundida y esta es una semilla de mango hay disculpa en la tierra pero ahorita de limpieza no no creo que vaya a limpiar aquí este es una malva o malva geranio no sé cómo la conozcan esta es otra semilla de mango o de aguacate no sé que sea aquí tengo unas suculentas son las reproducciones de los hibiscus siguen verdes todavía tengo esperanzas de que si se den acá tengo otra suculenta acá tengo otra suculenta esta es una mata la mata madre de orégano y aquí saqué reproducciones otras tres materas acá tengo las rincas o las chulas no sé cómo cómo les llaman en algunos países yo las conozco como rincas ahí las puse primero abajo y les voy a mostrar donde tengo las suculentas les voy a mostrar la ventana por donde les entra luz solar a todas estas plantitas son dos ventanas son dos ventanas cuando este árbol pierde las hojas entra cuando hay sol les entra el sol como unas cuatro horas en la mañana este es el ático el ático está muy necesita arreglos pero no creo que le vayamos a hacer ningún arreglo al ático el ático se queda pues así feo una suculenta los nombres no me lo sé ya se los he compartido yo sé que voy a tener que decapitar volverlas a empezar porque muchas se alargan se ponen muy feas y esta va a ser la rutina de todos los inviernos porque si quiero seguir teniendo suculentas no creo que se conserven con su forma bonita pero bueno a ver cuáles se siguen con vida como les he dicho voy a seguirlas cuidando hasta que ellas decidan si está sucio yo sé que está feo aquí donde las tengo pero como les digo no tengo otro lugar donde resguardarlas miren que grandes están estas otra vez les repito disculpen las si sale una área ahí media media feyona pues es el ático aquí guardamos botes de pintura herramienta de mi esposo materiales y aquí no está ordenado por eso no les muestro más pues aquí es el ático y tengo otras en las escaleras también les voy a mostrar dónde es que las tengo otras que sí necesitan más de de luz solar y que necesitan estar pues si directamente en la luz ahorita les muestro esto es la escalera que va hacia el ático aquí tengo estas ventas también miren aquí a la par de esta ventana que también va al ático la escalera del ático aquí tengo estas suculentas que necesitan de más luz solar y por esa razón las puse aquí en la escalera como ven como ven esto es en diola un facilísimo igual que estas perlín tengo resguardados estas suculentas miren esta es la ventana por donde les entra la ventana luz solar les voy a mostrar donde tengo otras en otra escalera esta es otra escalera que también está en la ventana y les entra un poco de luz solar por las tardes como de las doce y media hasta las 4 4 y media más o menos aquí tengo estas reproducciones de calanchoes este calanchoe pega super fácil por esqueje por hojita esta es una hojita nada mas es que estos los acabo de de poner aquí el día de ayer y las ardillas se me vieron danzando ahí pero esta es una hojita miren las ardillas ya andan escondiendo sus sus semillas sus no se que es lo que guardan y me andaban escarbando me maltrataron estas me las maltrataron unas me di cuenta que estaban fuera de la de la matera tarde me imagino porque miren esta la acabo de poner ahí y estas también anduvieron ahí danzando miren pues así están aquí tengo estas esta casa está en remodelación poco a poco y hay áreas que están feas pero yo las muestro tal como esta no voy a maquillar mis videos para aparentar algo que pues no que no soy así les muestro feo tengan buen día Dios los bendiga disfruten las fiestas que están por venir cuídense mucho y este foco prende y prende cuídense mucho Dios los bendiga hasta el próximo video adiós y y y y y y